que pasa por ahora soy killer y estamos de vuelta con el blog del killer si vuelvo a traer esta sección al canal que bueno que espero que tenga muy buena acogida ya estuve subiendo blogs al killer incluso algunos vídeos que no tengan nada que ver con el canal o lo suelo subir en esta sección pero oficialmente vuelven vuelven al canal en la sección el blog del killer de que trata esta sección bueno pues tratar de hablar de tema variado un blog lo que viene a ser un vídeo blog lo que viene a ser un vídeo blog por ejemplo en el blog de hoy voy a hablar un poquito de mí voy a hablar de quien alquila quien alquiler samu quien es el mena que esté viendo ahora mismo por aquí y qué pollas y a qué se dedica bueno pues lo diré que estoy aquí que la garganta amarillo podría que en esta sección vosotros podría elegir qué tema cari que hable antes de nada y cómo vamos a hacerlo bueno pues vosotros podéis comentar en el comentario del blog killer me gustaría que en el siguiente vídeo hablar sobre los gatitos qué opina qué peces de gatos o perros o qué opinan de los gatos o más pues si vais a comentar algo y veis que alguien ya se ha adelantado a vosotros y ha comentado y ha propuesto eso pues votarlo en la petición con más votos la cita dentro de unos estándares aceptables de youtube a ver de ello que no pues yo cogeré la que más me guste así no es fácil vale yo tomaré nota y yo pondré en pantalla y después eduardo no sé qué me ha dicho que al reto y ha sido el que ama el que ha tenido más votos y yo pues bueno pues bueno os diré quién soy yo bueno antes de nada decirlo que bueno aparte de que me llamo frank vale francisco javier pero frank para los coleguitas para los amigos y bueno me dice frank vale soy de españa de andalucía de jaén y de un pueblo de jaén muy bonito que no sabe pues podrá buscarme por ahí que más pues bueno a qué me dedico actualmente por desgracia estoy desempleado estoy felizmente casado vale me casé el 30 de junio de 2018 vale también con carayina ya sabéis carayina es quién es ha jugado conmigo mucho a jon algún día saldrá que saldrá por la foto está en esa foto a ella ahí está ella sí pero algún día si la convenzo puede saldrá por aquí en carne y hueso si no puede saldrá virtualmente online en algún juego y bueno lo que más me suelo dedicar es que soy dibujante y diseñador gráfico es lo que soy es mi actitud es mi dota y habilidades pero por desgracia no la estoy desarrollando en ninguna empresa pero lo suelo desarrollar como freelance es decir a veces me sale algún otro trabajo algún creador de contenido de twitch o de youtube contacta conmigo y les suele hacer banner emotes para twitch u otra cosilla tengo página web que algún día lo diré porque estoy reformando pero si tengo un vídeo promocional muy chulo que ya he estado compartiendo por facebook y que voy a mostrar dura un minutito pero para que veáis lo que soy capaz de hacer y mucho más vale lo voy a poner y bueno este espacio pues si eres un youtuber conoces alguno eres streamer en twitch conoce alguno o va a empezar en esto y necesitas a un diseñador gráfico ua un dibujante que te haga cosas de calidad contacta conmigo claro no tan gratis no hago nada porque yo vivo de eso pero siempre suele hacer alguna que otra ofertilla o voy a poner el vídeo y ahora seguimos hablando de mí hey hola eres streamer o creador de contenido o tienes pensado empezar en este maravilloso mundo seguramente necesitas banner para tus redes sociales como facebook twitter o instagram la show para tus directos y un sinfín de material gráfico para todo tu contenido pero tranquilo no te preocupes en frank pancuelvo creamos tus iconos para twitch banner para tus redes sociales o vídeos animados para que lo uses en tu canal como más te guste creados con la mayor calidad y siempre súper originales y a tu gusto en frank pancuelvo tienes todo lo que necesitas dibujo diseño gráfico y multimedia recuerda contrata conmigo en frank pancuelvo arroba gmail.com y hablamos sin ningún compromiso si aún así necesitas algún trabajo de diseño gráfico o dibujo o edición de vídeo para cualquier otra cosa puedes también contactar conmigo mandame un email con tu idea y hablamos bueno ya habéis visto un poquito de lo que soy capaz como ya dicho soy dibujante diseñador gráfico y editor multimedia que lo que viene a ser pues tanto creación de vídeo como grabación de vídeo como creación de audiovisuales si aparte de esos pues bueno sé componer algo con el programa fruity loop y bueno hago todo lo que viene a ser lo audiovisual lo manejo perfectamente algo más algo menos pero bueno se me da muy bien eso y lo llevo mamando desde hace ya muchos años aparte mi tiempo libre colaboró con dos plataformas físicas es decir por un lado colaboró con un periódico local de aquí de la provincia vivir se llama ha sido viñetas si hago mensualmente hago viñetas ahora la pone por aquí alguna hago viñetas que tienen que ver con algo del mes por ejemplo este mes pasado ha sido halloween y he puesto una viñeta que tiene que ver con halloween así me estoy pendiendo así vivir la parte de mi pueblo se va por más zonas así que también me estoy aprendiendo a esos periódicos y también colaboró mensualmente con uno o dos programas por mes en la televisión local de mi pueblo vale que se llama vivir tv ahora dan vuelta a cambiar el nombre se llama vivir tv y colaboró con un programa de videojuegos informática de nuevas tecnologías empecé hablando sobre mucha nueva tecnología pero debido a que el tema era demasiado tecnológico para la audiencia que yo tenía pues me decidí más enfocarlo a lo que a videojuegos y a informática de qué hago pues a veces eso si yo lo puedo pasar por aquí si caray os lo puedo poner un link abajo por si queréis verlo en la información de vídeo a veces bueno a veces alguna lista de top juegos fui de sting lo desarrollo hablo un poquito el programa el programa suele durar media horia media horia por ahí traigo noticias de informática traigo noticias de videojuegos hablo de un juego de pc hablo de un juego de android alguna review por ejemplo esto va a ser lo que voy a hacer de review vale es una práctica que me he comprado para poder leer ahora voy a mostrar para poder leer discos sata discos ata y demás vale tengo ya uno pero con este me va mucho mejor porque como yo tuve un ciber hace muchos años un ciber centro un ciber café con 22 equipos tengo mucho disco duro guardado y bueno quiero lo que formatearlo y demás para intentar venderlo aunque sea por 10 euros sea barato es un dicodoro antiguo es un dicodoro de 180 gigas pero bueno alguno habrá que tenga que le valga para algo y si lo vendo por algo mira mejor que tirarlo a base el tema que es el tema que colaboró con un programa de televisión como presentador y guionista y la verdad que bueno me gusta bastante el tema este la verdad yo os dije que iba a hablar de mí me he ido por la rama y eso por qué por qué killer sound es decir por qué killer todo se remonta a los años 2000 al año 2000 por ahí cuando abrieron el primer ciber café en mi pueblo estaba el juego quake el cuaidó y claro viene más que 6 pc 5 6 pc ordenadores nos metíamos a jugar en red claro me tuve que inventar un nick no iba a ponerme francisco pues me inventé killer pero claro quiere como no me gusta tampoco ser muy me gusta ser original vargas en la redundancia pues dije killer se ve demasiado solo luego busqué mi juego favorito porque entonces bueno y sigue siendo que el metroid claro yo no sabía que el metroid la prota samus aran era una mujer que no me importa así que elegí samus y me puse killer samus y a partir de ahí nació mi nick de killer samus que a lo largo de los seones he ido usando tanto lo usé ahí luego abrir un ciber yo que duró cinco años cinco meses una empresa me fue muy bien tuve huevos de duró bastante lo cual la gestión fue buena luego cerré por tema económico además como todo tiene un comienzo tiene un fin y aprendí a muchos amigos que me llaman killer me dicen killer ahí conocí el lineaje ahí conocí a jon luego empecé a jugar ahí un conocido recibe a dale caña venga en el servidor privado diamon core bueno se llamaba primero chao legion y luego le pusieron diamon core estudio de hecho sigo en contacto con el actú con el que fue gm también fui gm ahí vale un gm secundario pero fui gm ap ahí aprendí bastante de ese a jon de esa versión puesto que ahora cambió bastante y bueno ya va y la verdad no hay mucho que contar de mí simplemente que eso que soy un fanático del dibujo del diseño de la ilustración de todo eso y que me encantan los juegos mis favoritos son los shooters aparte de los mmo los shooters y handlai quake un real todo eso me encanta una espinilla que tengo clavado del canal que me gustaría me gustaría traer ese material al canal pero si lo traigo no lo ve nadie y tengo que irme a lo que ve la gente que es a jon mismo si me tiró cinco meses trayendo shooter verá la gente los shooter igual que tuve un dos tres meses subiendo tera mil ahora mismo en el canal la búsqueda por el cual más se encuentra en mi canal es por tera es curioso cuando lo tengo habido de jon que de tera pero bueno los juntos son así es lo que hay no sé que me acaba de mí es un blog vale pero como una especie de blog presentación de la próxima blog he ido un poco así en plan rando vale ya sabéis lo que más me gustaría hacer hincapié en eso me gustaría dedicarme profesionalmente al mundo del diseño gráfico y el dibujo me gustaría mi sueño de tener mi ya tengo mi mini estudio de grabación aquí de faltar croma que ya tengo ya idea un modo de poner croma falta la guita no es muy caro lo que voy a hacer pero me hace falta algo para tener que un croma para poder grabar en plan profesional porque también tengo un canal secundario de youtube llamando frank pancorvo donde estoy subiendo donde empezar a subir guías de cómo crear un canal youtube y tener un canal de youtube sano un canal de youtube que funcione cómo editar vídeos y cómo grabar vídeos bien no se ve mucho eso por youtube pero yo lo voy a traer y lo quiero traer con mi conocimiento de más de seis años en youtube y edición de vídeo con truquitos y consejos para que todo el mundo lo entienda y todo el mundo y todo el mundo pueda puede hacerlo y bueno la verdad que tengo que admitir una cosa y es que me ha ayudado bastante el tema de estar en youtube porque yo cuando empecé youtube era muy tímido a mí mi mujer que por aquel entonces era mi novia yo era muy tímido he sido muy cortado ya y esa timidez esa timidez hacía que yo hablara muy bajillo y no se me entendiera por eso si veis mi primer vídeo veréis que tal vez es como que no vocalizó bien y no es porque tenga una falta no es porque no sepa hablar no es porque eso tenga algo en la boca es porque la timidez quien sea tímido lo comprenderá como cuando te gusta alguien y quiere acercarte y decirle hola me gusta o la que le queda para tomar café o algo y como se te traba la lengua o algo pues eso es lo que a mí me ocurre con la timidez de hecho actualmente a veces me ocurre no aquí fuera aquí con el canal no me ocurre ni aquí ni cuando ni cuando grabo ni cuando voy a una entrevista de trabajo porque porque tengo confianza en mí pero no puedo evitar ser tímido en lo que hay no estoy soy como antes pero a veces suele ser tímido pero la verdad que el youtube me ha ayudado bastante si eso ya os digo os animo a que veáis mis primeros vídeos y veréis como hablo y veáis los actuales que aparte de que bueno hago ejercicios de vocalización de eso que te cogen boli aquí la boca hago ejercicio porque bueno tanto por lo profesional como que soy de pueblo y los de pueblo hablamos así pero entiendo que hacerlo la verdad tanto por digo tanto por grabar por para para youtube como para la televisión y para abrirme al ámbito profesional el tema de vocalizar mejor pero yo creo que que me conozca y me veía desde hace años sabrá lo que digo sabrá que yo en mi principio como que costaba un poquito entenderme yo lo admito y luego llegaba así el típico listillo que decía sácate la polla de la boca o habla como la mierda normalmente no suelen no suelen ser españolas normalmente suelen ser gente fuera de españa que hablan peor que yo y se se desahogan yendo a un canal que no entienden cuando habla mejor que él pero la vida muy dura en fin a lo que voy que youtube me ayuda bastante ojalá esté aquí mucho más años aparte de youtube tengo tweets que me encanta transmitir por tweets ojalá el canal yo lo admito ojalá youtube tuviera mucho más suscriptores ojalá en vez de casi diez mil fuéramos casi cincuenta mil ya no de apoyo económico porque sinceramente quien diga que se gana de mentira yo he ganado los juntos yo en youtube ganaba yo ganaba porque no lo gano porque todavía no tengo partner ganaba una media de 30 euros dólares cada dos meses de última cada mes porque me hace mucha caña pero ya se ha vuelto de la cosa muy mala y bueno a lo que hay yo con eso lo invertía en comprarme el comprarme por ejemplo lo que tengo comprarme un ratón nuevo yo lo invertía para eso lo invertía para mejorar de la estructura de la infraestructura que yo uso para grabar pero bueno no quiero rayar más vale tampoco quiero dejar hablar todo de mí quiero que vosotros preguntéis y en el próximo blog hablo de lo que queráis si queréis puedo volver a hablar de mí algo más extenso o si queréis también puedo aconsejar yo me gusta yo cuando tenía mi ciber venía mucha gente me pedía consejo tengo 36 años yo creo que algo ha previvido no y bueno ya sabéis que si queréis que hable de algo podéis comentar me lo podéis decírmelo y yo encantado de la vida os lo digo en el próximo blog que espero traer un blog todos los domingos como normal grabaré de otro día antes porque los fines de semana sólo está con la familia sólo está ocupado con mi mujer o exceptuando hoy que depende vale y eso no quiero rayar o más ya sabéis que aquí hay un amiguete un compi ojalá el canal siga creciendo más y más tanto en twitch como en youtube y que esto no le caiga yo ánimo tengo y ojalá siga aquí mucho más años me sigáis viendo me sigáis creciendo tanto profesionalmente como persona y que bueno coño que ya sabéis que por aquí sólo está soy que le me despido y nos vemos en el siguiente vídeo un fuerte like como se suele decir en youtube y hasta la próxima adiós como se suele decir en la próxima adiós y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!